Ustedes saben que Vicente realmente es una compositora muy buena Y hace muchos años Por favor déjame cargarla, yo también Yo digo que sí, me doy permiso Así que esa es la que quisiera cantar esta noche Alguien Algo me aprendí Y quiero compartir contigo hoy A ti que vienes del camino Hacia el este en que yo estoy Porque te quiero bien Y no siempre basta solo con saber Porque sé que crees en todo aquello Que he dejado de creer Yo también busqué el sol Y el afán De nunca darme libertad Y fui sabia Pobre, tonta, libre Tan libre y tan sola Que hoy solo quiero amor Y a alguien que te espera Al llegar al cielo Alguien que comparta algún sueño contigo Alguien más que amante sea un amigo Alguien que te abraza Cuando sientas frío Alguien que te escuche Al llegar al río Alguien en el triunfo Como en el olvido Alguien que a pesar de todo lo vivido Alguien que te abraza Alguien que te abraza Cuando sientas Cuando sientas frío Sé que en el amor Sé que en el amor Sé que siempre existe algo mejor Y así se vuelve tantas veces Y no cae con su corazón Hoy ya lo encontré Y sé que tú también lo encontrarás Me voy a casa que me esperan Y esta noche es una más Alguien que te espera Al llegar al río Alguien que comparta algún sueño contigo Alguien más que amante sea un amigo Alguien que te abraza Cuando sientas frío Alguien que te escuche Al llegar al río Al llegar al río ¡Gracias! ¡Gracias!